Sigue acá todavía desde anoche. ¿Qué pasa, Guillermo? Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Hago de toro, no entiendo. Un truco. ¿Qué pasa? Hace un truco de magia Guillermo Moreno. A ver. No, ya... Guárdelo a Lopecito. ¿Lo puede esconder a Lopecito? A ver. ¿Lo sacó de prisión, Marcillo? Tremendo. Gracias, Guillermo. Gracias. ¡Se viene!